Norbert de Goaz nació en San Antonio Oeste, provincia de Río Negro, el 12 de abril de 1936. Su nombre verdadero era Norberto Carré de Goaz. Comenzó su carrera en la ciudad de Bahía Blanca, como comerciante, siendo dueño de una disquería. Al poco tiempo incursionó en radio, como locutor y presentador en Radio General San Martín. Hizo varios programas radiales y televisivos exitosos en las emisoras de esa ciudad, y en 1971 batió un récord mundial de permanencia frente al micrófono, en un programa solidario que duró 80 horas. Mudó su carrera a Mar del Plata y ahí abrió su propia agencia de publicidad. Sus avisos cortos, de 7 a 10 segundos, eran tan efectivos que los anunciantes hacían fila. En un partido de fútbol por radio llegó a tener 93 anunciantes distintos. Se volvió una figura icónica de la televisión marplatense, reconocida tanto por los residentes como por los turistas que visitaban la ciudad y sintonizaban la televisión local. Tuvo un programa de entrevista llamada La Noche D, que además de emitirse por Canal 10 de Mar del Plata, se retransmitía por Canal 2 de La Plata para la ciudad de Buenos Aires. En los años 80 llegó a la televisión nacional, haciendo desopilantes notas en el programa Semanario Insólito, por ATC. El programa era conducido por Adolfo Castelo, Virginia Hangling, Raúl Becerra y Nicolás Repeto, y allí de Goaz mostró que tenía otros talentos como el baile y el zapateo americano. Tuvo un programa en radio continental e incluso grabó un disco llamado Insólito, el primer de Goaz musical. En 1984 decidió probar suerte en Estados Unidos y terminó trabajando varios años en la cadena Telemundo, dedicada a la comunidad hispana. Allí era Weatherman, el hombre del clima, que se transformó en un verdadero micro show dentro de los programas de noticias. De Goaz montaba verdaderos espectáculos Zoro para dar el reporte del tiempo, y se metió al público en el bolsillo. También en Estados Unidos hizo un programa de radio llamado Argentina Show, para la comunidad argentina de ese país. Y además conoció a Gia su futura mujer, una traductora con la que tendría dos hijas. Pese al éxito, extrañaba su país y quería compartir los últimos años de vida de su madre. Así fue que en 1996 regresó a radicarse en Mar del Plata. Consultado por sus constantes mudanzas, dijo que le aburría hacer lo mismo durante muchos años. Le apasionaba comenzar nuevos proyectos y cuando llegaba al éxito necesitaba cambiar de aire y empezar de cero. Su estilo único le valió ser contratado para innumerables publicidades en Mar del Plata. Los comerciales eran de bajo presupuesto. No había estudios de mercado ni sofisticadas estrategias de branding. Pero la magia, la simpatía y el estilo bizarro e indefinible de Degoas, los volvía memorables. Así promocionó empresas de ómnibus, yerba mate, supermercados, materiales de construcción y loterías, entre muchas otras cosas. En ese momento no se conocía el concepto, pero Degoas fue uno de los primeros influencers, capaces de vender cualquier cosa solo con su presencia en pantalla. En 2013 seguía activo. En agosto promocionó un recital del grupo Honda Vaga, con su típico estilo, y luego hizo la publicidad de una panadería. Se encontraba sano, disfrutando una vida tranquila y un merecido reconocimiento. El 2 de septiembre de 2013 estaba en su casa de Mar del Plata cuando su esposa tenía el almuerzo casi listo. Degoas salió a comprar pan y un poco de jamón crudo. Su esposa lo esperó con la comida lista, pero nunca volvería a su casa. Al intentar cruzar la esquina de las calles Salem y Saavedra, una camioneta que circulaba a alta velocidad, dobló la calle casi sin frenar y lo atropelló. Cayó pesadamente y golpeó su cabeza contra el pavimento. Pero al llegar la ambulancia se encontraba consciente y se pensó que el accidente no había sido de gravedad. Alguien corrió a buscar a su esposa, que alcanzó a verlo y hablar con él cuando lo cargaban en la camilla. Sin embargo, el accidente no había sido leve y tuvo que ser operado de urgencia en el Hospital Internacional General de Agudos Oscar Allende. Había sufrido una hemorragia subaragnodia, un volcado de sangre en el espacio donde normalmente circula líquido cefalorraquídeo. En términos simples, una hemorragia en el cerebro. Fue inducido a un coma farmacológico y agonizó durante varios días, sin recuperar la conciencia. El lunes 9 de septiembre, una semana después del accidente, llamaron a su mujer, que en ese momento estaba en la casa, para que fuera al hospital. Cuando llegó, Norbert de Goas estaba muerto. Lo habían desconectado sin decirle nada. Sus restos descansan en el cementerio de la Loma, en Mar del Plata. La conductora de la camioneta que le causó la muerte es la esposa de un poderoso empresario marplatense, dueño de una cadena de farmacias. Hay dos versiones de lo que sucedió. La primera versión dice que la mujer, además de conducir a muy alta velocidad, venía distraída con su teléfono y por eso no vio a de Goas. La otra versión es que conducía a su hija y que eso se cubrió. Lo cierto es que, pese a la lucha de la familia de Goas, no afrontó consecuencias judiciales serias por lo sucedido y sigue conduciendo. No se hicieron pericias en su teléfono ni mayores investigaciones. Solo le aplicaron una probation y le hicieron hacer un curso de manejo defensivo. También se supo que el empresario esposo de la mujer que lo atropelló era amigo del doctor que atendía a de Goas en el hospital y que hablaban diariamente por teléfono durante la internación y antes de que fuera desconectado. La popularidad de de Goas creció luego de su muerte a través de las redes sociales. Sus vídeos se volvieron virales, fue nombrado ciudadano ilustre de Mar del Plata y su cara fue pintada hasta en un mural. Al momento de su muerte, Norbert de Goas tenía 77 años. Gracias. 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 Gracias.